Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kuna, y para aquellos que me dijeron, está muy largo, la verdad, gracias, en serio, gracias, nunca nadie me haya dicho algo tan bonito, ni siquiera mis padres. Y ahora, haciendo un lado de eso, estamos aquí reunidos para hacer la segunda parte de la ruta de cofres de Genshin Impact 4.4. Y pues nada chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compartanlo, que ahora sí comenzamos con lo que es el video. Bueno, antes de comenzar, vamos a mostrar las protogemas, son un total de 2, 2, 6, 8. Ok, también teniendo en cuenta que el banner aún le quedan 11 días, así que realmente, si no consiguen así, yo no le farmeen la ruta, es porque realmente no quisieron, no porque yo me tardé, ok. Bueno, el punto de inicio entonces, vamos hacia este lado, Baguada Yaodie, a la izquierda. Solamente como recordatorio, empezamos también con 171 cofres, ok. Bueno, ya está. Vamos a avanzar hacia lo que es, a la derecha del mapa. Tomamos lo que es la nube. Bueno, para esto, vamos a tomarlo desde aquí. Lo tomamos de vuelta. Y... Lo soltamos de aquí. Listo. Bueno, de aquí vamos a ir hacia lo que es al norte. Y es este cofre desguardado por lo que son ladrones, vamos a matarlos. Bueno, de aquí vamos a ir hacia el norte. Lo que haremos es tomar esta flor, la colocamos aquí y cuando lleguemos a la mitad del extremo, vamos a recuperarla, ok. Ok. Ya que está desde este punto, vamos a comenzar. Les digo, aquí vamos a ir hacia el norte. Vamos a caminar. Les digo, aquí vamos a ver hasta qué punto ya no se puede. Que es aquí. Tomamos. Tomamos el TP de la carpa. Y listo. Tomamos cofre. Tomamos cofre. Ok. Ahora aquí al norte, a la derecha, está un cofre sellado por lo que son slimes. Así que, de igual manera, vamos a matarlos. Listo. Ahora, vamos a avanzar hacia lo que es al norte. Muy al norte, más. Hasta llegar hacia este barco con las dos, o los pelícanos, ¿no? Ok. Aquí simplemente tomamos el cofre. Ya está. Ahora de aquí apuntando hacia lo que es el sur. Vamos a avanzar hasta llegar hacia el TP de la carpa. Soltamos. Y con el perrito vamos a alimentarlo. Ok. Llegamos hacia acá. Acabamos. Listo. Ahora de aquí. Vamos a tomar el TP de este lado. Ahora lo que es al norte. Aquí. Tenemos que juntar a lo que son los cristalópteros en una mesita que está abajo, ¿no? Aquí es azul. Aquí lo que es verde. Y aquí estaría el rojo, ¿no? Ok. Todos entran. Y también hay uno naranja. Metemos el naranja. Servimos el té. Ojito. Nice. Abrimos. Ahora de aquí vamos a tomar el TP nuevamente. Ahora apuntándose a lo que es el sur. Aquí está este puzzle. Ok. Comenzamos con este. Soltamos aquí. Y... Igual aquí podemos traerlos de regreso. Soltamos. Listo. Ya está. Ok. Ahora vamos hacia la que es la... Si quiero, la del mapa. Aquí está un cofre... Y aquí está un cofre... Pues llenado de ramitas. Para este va a aparecer aquí un... Conocer a una mega flora de fuego. Mejor combinamos lo que es el fuego aquí con... Con esto. Listo. Ahora de aquí vamos a lo que es el sur. Hasta... Hasta llegar a este... Desafío de tiempo, ¿no? Ok. Comenzamos. Aquí está una partícula. Aquí volamos. Listo. Ahora... Vamos a apuntar al sur a la... Derecha. Ok. Bueno, para esto... Vamos a tomar lo que es... La estatua. La vamos a colocar aquí. Y... Ese jarrón lo vamos a golpear tres veces. Uno. Dos. Tres. Ok. Bueno, después de esto... Va a aparecer el cofre. Así que... Lo tomamos. Ahora... Si avanzamos a lo que es el norte a la derecha. Aquí va a haber un cofre. Que ya está listo. Es de las misiones que hicimos. Entonces ya solo es tomarlo, ¿no? Ahora, para esto... Vamos a entrar. Recuerden que aquí nos hicimos una misión de las mariposas, entonces... Ya solamente venimos a reclamar lo que son los cofres. Está uno aquí atrás. Y aquí está el siguiente, ¿no? Listo. Ahora vamos a otra vez a la baguada ya odie. Ahora, para este... Vamos a ir lo que es al norte a la derecha. Y en esta jarra vamos a cavar. Listo. Ahora... De aquí vamos a ir a lo que es al norte. Tomamos el buh. Y lo vamos a colocar aquí... En esta parte, ¿no? Ok, pongan a su personaje alto. Porque parece que... Es cara mucho, no alcanza. Bueno, ya está. Ahora aquí enseguida... A la derecha... Hay un cofre resguardado por los honguitos. Vamos a matarlos. Listo. Ahora de aquí vamos a tomar el TP de este lado. Bueno. Para el que sigue... Vamos a tomar lo que es el TP de la carpa. Apuntamos a la derecha. Y aquí en este laguito... Aquí vamos a encontrar lo que es este cofre. Bueno. Lo tomamos. Listo. Bueno. Ahora sí avanzamos a lo que es a la... Derecha del mapa. Está este... Desafío de tiempo. Bueno. Vamos a comenzar. Tengan en cuenta que este desafío del reloj... Tiene cofres diferentes y retos diferentes, ¿no? Entonces. Para que tengamos en cuenta que vamos a estar regresando varias veces, ¿no? Vamos a comenzar con la segunda. Vamos a comenzar con la segunda. Vamos a comenzar con la segunda. Allá vamos. Recuerden tomar el salto del pingüino. O no sé qué sea. Bueno. Aquí está. Le damos. Ok. Uno, dos. Saltamos. Asegúrense de que no falta nada. Ok. Listo. Ya está. Bueno, vamos a comenzar con el último. Este está un poquito más complicado. Entonces, para que... Presten atención. Ok. Consonancia. De momento vamos a colocar aquí el... El pingüín. Ok. Vamos hacia este. Ok. Para este vamos a colocar lo que es... Uno aquí. Otro aquí. Ok. Uno. Dos. Aquí están estos también. Tomamos. Ok. Igual. Podemos soltar. Veinti... Listo. Ya está. Y como pueden ver, el desafío finalmente... Se queda apagado. Ok. Ahora vamos hacia lo que es la derecha del mapa. La parte de esta. Ok. Para esto primero... Hacemos consonancia con el búho. Vamos a... Colocar aquí lo que es este... El TP de carpa. Ahora tomamos este. Lo vamos a colocar... No sé... Aquí. Para que prenda estos dos. Y ahora... En cuanto... La floresta... Este... Ya casi está... Este lado. Vamos a... Tomarlo. Ok. Tomamos la carpa. Listo. Ya está. Bueno. No sé si me entendieron. Esta tiene que estar muy cerca. Y... Ya es cuando tiene que hacer la acción de aquí para acá. Bueno. Ahora como pueden observar... En esta ruta hicimos 193 cofres. Así que por el momento... Todo está bien. Ustedes también deberían de tenerlo así. Ahora tomamos un descanso... Y seguimos con la siguiente ruta. Ok. Estamos con la siguiente ruta. Vamos a tomar el TP de Baguada y Aodie. Y solamente para que lo tomen en cuenta... Va a ser aquí adentro. Pero la única manera... Es de entrar por este lado. Bueno. Aquí vamos a comenzar a... Meternos a lo que es la cueva. Apuntando lo que es al sur. Aquí muchos cofres van a ser por medio de... De la quest, ¿no? Entonces... Lógicamente... Hay que hacerla para tomar todos los cofres, ¿no? Sí se puede entrar. O sea, sí, no más. Pero los cofres que a lo mejor son de puzles, etc. Eso simplemente lo vamos a tomar, ¿ok? ¿Por qué ya hicimos la misión? Bueno. Bueno, por ejemplo... Un Tensili. Ok. Aquí vamos con el cofre. Esta zona. Bueno, ya está. Este cofre ya lo teníamos porque ya hicimos la quest. Entonces... Listo. Ahora, para la siguiente... Vamos a... Entrar hacia lo que es esta... Jarrita. Y aquí hay un cofre, ¿no? Por ejemplo, este cofre... No lo pueden abrir a menos... Que... Hayan hecho la quest. Ahora. Vamos hacia la izquierda del mapa. Allí hay un cofre, pero si matamos a los hongos... Nos van a dar uno extra. Listo. Como les dije, una del cofre... Uno de los cofres es de la quest. Y este otro es por matar los hongos, ¿no? Entonces, ya está. Ahora el siguiente cofre está también... Aquí a la izquierda. Con la misión de las mariposas. De igual manera... Se desbloquea, ¿no? Bueno. Ahora vamos a seguir avanzando... El camino. Antes de llegar a ese puente... Aquí abajito... Están lo que son estas... Los ciénagas verdes. Aquí vamos a acabar. Listo. Y ahora para esto... Tomamos aquí la... La carpa. Igual si quieren... Rompemos. Listo. Ahora regresamos un poquito para acá abajo. Y este cofre... Igualmente se consigue con la quest. Ya está. Ahora, aquí había un desafío de... Pues del tiempo. Entonces simplemente... Vamos a esquipearlo. Bueno. El cofre que... Que nos falta tomar. Que es con la... Con el desafío del tiempo. Está aquí el árbol. Bueno. Se encuentra aquí el cofre, ¿no? Con el desafío del tiempo... Ahí... Sería. Ahora en cuanto salgamos... Aquí está un co... Bueno, en un cofre... Está una piedra. Lo que haremos es romperla. Y... Tenemos que matar al Kilichur. Listo. Bueno, ya solamente quedaría... Ir a reclamar el último cofre que queda. Que es... Este, ¿no? Listo. Y ahora si todo salió bien... Deberían de tener... 205 cofres. Ahora volvemos a lo mismo. Un descanso. Y seguimos con la siguiente ruta. Bueno. Para la siguiente ruta... Vamos a comenzar desde STP. Ahora, creo que esta es la ruta... Más larga de esta... Parte 2. Pero... Igual no se preocupen. Que ya que terminamos esto... Ya lo demás se siente más... Ligero. Listo. Ahora. Vamos aquí hacia esta parte. Aquí ya tiene el viento. Porque... Recuerden que... Aquí se consiguió lo que es una... Una carpa, ¿no? Entonces ya simplemente es reclamar el cofre. Ya está. Bueno. Ahora de momento a la izquierda... Vamos hacia... Este desafío... De... Arquería. Bueno. Vamos a comenzar. Ojiro que tienen truco. Simplemente... Rompan una... Para que exploten todas. Aquí puede ser la de en medio. Y aquí tenemos esta última, ¿no? Ya está. Listo. Ahora vamos a avanzarla un poquito... Hacia el sur. Y como pueden ver... Aquí está un tótem. Matamos a los Hillichurps. Ok. Una vez que matemos a los Hillichurps... Vamos a poder tomar el tótem. Y lo mismo, ¿no? Vamos a poder colocarlo también. Bueno. Vamos a ponerlo aquí en medio. Ok. Ok. Vamos a tomar este. Y... Vamos a colocarlo... Y vamos a colocarlo de aquí. Y este otro... Lo tomamos... Y lo colocamos acá. Listo. Ahora con esto... Aparecen los Hillichurps. Así que vamos a poner este TP. Matamos. Listo. Ya está. Ahora. Vamos hacia la derecha. ¿Dónde está... Esta zona... Corrompida, contaminada... Como quieran llamarle. Bueno, ya vamos. Corrompemos. Ok. Matamos a Hillichurps. Rompemos. Y matamos a este. Igual rompemos. Y aquí... Ok. Ya está. Listo. Ahora de aquí vamos a lo que es a... La izquierda del mapa. Y vamos a entrar a este... Agujerito. Aquí van a ver un desafío de... Tiempo. Bueno, ya estaría. Listo. Brincamos. Ok. Tomamos gancho del pescado. Disparamos. Ok. Salto. Ok. Tomamos TP de la carpa. Y ya con esto... Nos va a llevar hacia... Lo último. Igual no está de más ser precavido. En el caso de que nos suelte. Exacto. Como eso. Bueno, ya está. Listo. Ahora un poquito al norte. Está este cofre resguardado por ladrones. Simplemente... Vamos a matarlos, ¿no? Listo. Ahora simplemente tomamos el TP de arriba. Ok. Vamos a tomar el TP acá arribita. Y vamos hacia donde está este desafío del tiempo. Listo. Lo activamos. Normalmente está sencillo, así que... No debe haber ningún problema. Ok. Tomamos este. Disparamos. Disparamos. Tomamos. Disparamos. Y listo. Ya está. Ahora, aquí a un ladito... Está este cofre resguardado por gilichurls. Así que simplemente los vamos a matar. Bueno. Listo. Ahora vamos al TP de aquí abajo. Ok. Ahora vamos con el siguiente. Que realmente está muy sencillo. Así que no pasa nada. Vamos a tomar la florecita. Y... Básicamente vamos a al usar todas... Las piedritas del puente, ¿no? Este es muy, muy sencillo. Ya está. Ahora, apuntando... Hacia el sur. Ahí se ve un desafío... De arquería. Entonces... Pues ya está. Ok. Se me hace fácil. Así que vamos a comenzar. Uno. Ok. Dos. Y... Tres. Listo. Ahora apuntando hacia el sur. Este cofre lo hicimos con una de las quests. Entonces... Ya nada más quedaría recogerlo. Ahora sí. Volteamos aquí arribita. Está este cofre. Entonces simplemente... Escalamos. Y abrimos. Ok. Ahora... Pónganse comida de estamina. O igual tengan mucho cuidado con la escalación. Porque aquí enseguida... Está un desafío. Está aquí muy, muy, muy arriba. Por eso les digo... Cuidado con la escalación. Bueno. Vamos a comenzar. Para este... Vamos a colocar... El TP del pescadito aquí. Y el TP del pescadito aquí. Y el de aquí... Debería ser como... Un triángulo. Uno, dos, tres. Triángulo. Uno, dos, tres. Ya está. Le mantenemos presionado... En el caso la A. En teclados y el espacio. Para saltar. Saltar. Ok. Vamos a entrar otra vez al pingüino. Apuntamos todo, todo a la izquierda. Soltamos el TP del pescadito. Y nos dirigimos hacia ese campamento... De Geary Shores. Para conseguir este cofre. Listo. Ahora. Vamos hacia... El sur. Apuntando hacia... Hacia esa montaña. Todo esto. Ahora. En cuanto nos acerquemos... Ah, no. De hecho ya están. Ok. Matamos esos slimes. Uno. Y... Dos. Listo. Ok. Ahora a la izquierda del mapa... Vamos a avanzar... Y... Aquí va a haber otro... Puzzle básicamente. Ahora para este... Tenemos que activar... Rápido la lámpara. Y... En este momento... En cuanto se pueda... En cuanto se pueda... Ah... Jalamos esto. Tomamos el TP de la carpa. Ok. Y activamos este. Y... Soltamos. Listo. Tiene tiempo... Como acaban de ver... Entonces... Mucho cuidado. Ahora apuntando... Hacia la izquierda. Acá. Vamos a disparar... Hacia este árbol. Bueno. Aquí para esto... Hay un... Cofre... Resguardado por los tigres. Matamos. Ok. Ya está. Ahora tomamos el TP de aquí. Ahora... Apuntando... Hacia la izquierda del mapa... Se puede... Alcanzar a ver un desafío. Vamos para allá. Ok. Es de arquería. Ok. Cuidado. Está complicado. Ok. Ok. Rompemos todas estas. Aquí vamos hacia este... Otro. Ok. Para este... Igual rompemos. Aquí rompemos este. Rompemos este. Rompemos igualmente este. Y aquí vamos a romper este... De acá. Bueno. Igual rompemos este. Rompemos este otro. Podemos brincar aquí igualmente. Rompemos este. Rompemos este. Y finalmente rompemos este. Y ya está. Ahora solamente sería cuestión de... Que no nos vayamos a... Augurs. Igual no creo. No creo. Ya está. Listo. Ya está. Ya está. Ahora. Vamos a avanzar hacia... El norte. Aquí vamos a ver una islita. Esta. Bueno. Esa cosita. Simplemente nos dirigimos y... Tomamos el cofre. Ahora. Vamos a avanzar... Hacia... El... Norte. Todo, todo esto. Igual les muestro la ubicación. Bueno. Para este... Va a ser un desafío de combate. Igualmente. Ok. Ok. Ya nada más queda este. Ok. Listo. Ok. Ahora. Al sur. A la derecha. Vamos hacia... Este... Desafío. Ok. Para este. Llévense un personaje alto. Solo para que lo tengan en cuenta. Y de aquí... Vamos a escalar. Ok. Listo. Ya está. Ahora de aquí... Vamos a tomar el TP otra vez aquí. En el Pac-Man. Ahora de aquí... Vamos al norte. A la derecha. Justamente... Donde está este... Desafío de tiempo. Listo. Ok. Vamos a comenzar. Se ve algo complicado. Pero... El punto está en simplemente... Poner lo que son los TP's en zonas como... Esquinas. Me parece a mí. Puede ser algo como... Como esto. Y ya está, ¿no? Aquí estamos en este. Igual puede ser en este. En este. En este. Ok. Estamos aquí de regreso. En este. Ok. 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 Tomamos TP otra vez. Aquí está este otro arriba. Ok. Bajamos aquí. Igual podemos bajar en este también. Tomamos el TP otra vez. Soltamos. Ok. Y otra vez. Podemos soltar aquí. Y... Listo. Ya está. Ahora apuntando hacia... El norte. Aquí hay un cofre sellado. Básicamente es otro... Puzzle. Ok. Para este vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Primero que nada vamos a brincar aquí. Tomamos el... El lodo. Lo que haremos es juntar aquí lo que son las... Seminas estas. Ok. Mientras estemos aquí al usando. No se van a ir. Ok. Entonces brincamos. Prenemos estas. Nadamos rápido. Y... Con esto... Todas se mantienen unidas. Ya solamente es cuestión de... No moverse. Y esperar a que lleguen a las... A las otras. Estas. Para... Tocarlas. Bueno. Ahí está. Listo. Ya está. Ahora. Lo que es al norte. Aquí hay un cofre sellado por... Killichurls y tigre. Vamos a matar. Listo. Ahora. Vamos a subir aquí un poquito. Personaje alto. Y... Comenzamos a... Saltar. Ok. Salto. Otro más. Salto. Y... Ahora. Tomamos aquí el gancho del pescado. Y vamos a guiar a este Silly. Listo. Ya está. Ok. En lo que... El Silly se acomoda. Limpiamos poquito. Bueno. Ya está. Vamos a abrir el cofre. Y... Se acomodan... Estos... Pisos. Flotantes. Ahora. Esto se desbloquea con otros Silly. Pero de momento... Vamos a encontrarlos más después. Ok. Ahorita la prioridad son... Desafíos que están aquí... En el entorno. Bueno. Vamos a comenzar. De preferencia... Personajes altos. De preferencia... Personajes altos. Ok. Ya está. Ok. Y otra vez. Brincamos. Brincamos. Ok. Brincamos. 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 Y... Lo mismo, ¿no? No entiendo esta cosa. En serio. Es como que... Ok. Salto. Salto. Activamos. Y creo que apenitos voy a llegar. Oh my god. Bueno, ya está. Ahora para este... Vamos hacia... El... Norte. Lo que haremos es mojar estas flores. Uno. Dos. Y... Y... Tres. Y procedemos a matar a los slimes. Listo. Ya está. Ahora. Un poquito aquí hacia el norte. Hay unas piedras que son de mentiras. Si es en la elemental. Aquí se nota, ¿no? Bueno. Para este vamos a matar al dragarto. Listo. Ahora vamos a... Regresar. Supongo que... Vamos a... Servir el té. Otra vez. Sí. Listo. Ahora. Hacia la derecha del mapa. Vamos a escalar todo esto. Básicamente vamos a regresar con los silis. Que estaba mencionando. Bueno, para este vamos a brincar. Y aquí está un silis que no se va a mover hasta que matemos al tigre. Ok, ya está. Podemos poner la cámara rápida. Igual no pasa nada. Listo. Con esto abrimos el cofre. Y el piso vuelve a su lugar. Ok. Ahora. De este otro lado. Aquí está este silis. Como pueden ver aquí simplemente... Pueden aquí el trebolito. Y... Bajamos. Tocamos el silis. Dejamos que... Aquí igualmente se activa el cofre. Y se ponga esto, ¿no? Tenemos que entrar a ese portal. Ahora lo mismo. Tomamos la corriente de viento. Esto obviamente para que... Pues... Alcancen a llegar, ¿no? Ok. Bueno, aquí ya nomás es... Tomar el TP. Y va a ser un largo viaje, ¿no? Lo va a llevar a un TP. El otro TP. Y así sucesivamente, ¿no? Lo va a llevar a un TP. Listo. Ok. Ahora vamos aquí. Aquí dentro está un Silly. Aquí es donde nos cerraban. No sé si recuerdan. Bueno. Para este simplemente... Vamos a... Examinar. Bueno, activar mejor. Por si acaso. Por si explota. Cuidado. Ya está. Bueno. De aquí... Vamos a terminar de ir al Silly. Y en cuanto toque esto... Vamos a... Irnos hacia... El norte a la izquierda. Listo. Para este vamos a ocupar un personaje de Geo. Aquí lo tengo a mi Silly. Ok. Para estas tenemos que activarlo... En la zona donde estén las flores amarillitas. Entonces... Aquí hay uno. Aquí otro. Muy exagerado. Lo sé. Pero tiene que ser con estilo. Aquí está. Listo. Bueno. Ya quedaría. Tomamos el TP de aquí. Ahora apuntando hacia el sur. Vamos a... Tomar un cofre que está aquí. Y... El que sigue... Que está por acá. Este fue de unas quests... Que hicimos en el playlist. Entonces simplemente... Toca tomarlo. Ojito. Hoja de filetear. Nice. Ok. Tomamos el búho. Y este está muy sencillo. Simplemente vamos a poner los portales... Aquí igual en el centro. Uno. Y aquí en el centro. Otro. Tomamos aquí... El TP. Igual vamos a tomar este aquí. Y... Vamos hacia este lado. Listo. Ya está. Ahora tomamos el TP aquí de vuelta. Ok. Ahora para el sur. Vamos a hacer este desafío del tiempo. Listo. Activamos. Lo mismo. Se ve complicado. Pero no lo es. Ok. Tomamos. Disparamos. Y aquí apuntamos hacia este punto. Listo. Ya está. Ya está. Ahora. Igual podemos tomar este TP. Soltamos Y aquí hay otro silly que Debemos de tomar Listo No sé si se quedó abajo Ah, ok, ok, ya está Igual lo guiamos Comenzamos a escalar El silly nos da abrir este cofre Y a continuación Tomamos aquí el TP de Esta cosa Del carpa Igual vamos a poner aquí Un TP de carpa Igual si se le va el rollo Aquí estamos para acompañarlo Listo Ahora Al sur a la derecha Aquí vamos a activar este Piso Porque Ok, solamente para que sepan Que este piso tiene tiempo Entonces vamos a Comenzar el desafío Y ya está Listo Ahora vamos con el silly Que lo veo algo Indeciso Ok, él nos va a abrir La torre de anemo Súper bien Y También el TP de carpa Ok, súper bien Súper bien Listo Aquí tendríamos Un tesoro de Tres silly Ya está Ahora de aquí Vamos a apuntar full A la Derecha Ok Matamos a los hillishers Ok En este punto Simplemente Vamos a empezar a guiar Lo que es esta Este barrilito Que me da mucha nostalgia Porque me recuerda A las diarias De cuando empezaba Genshin Yo creo que a lo mejor Ya ese era el punto ¿No? Ok Seguimos avanzando Igual Lo rompemos Listo Aquí Ojo Y cuidado Con Tocar las flores rojas Muy cool Muy bonito Ok Matamos a Ladrones Y listo En cuanto Los matamos Tres cofres En serio No entiendo Como Genshin Dice Por este Desafío O lo que sea Tres cofres Y hay unos Super mega Puzzles Y te dan un Cofre pedorro De dos protogemas En serio No lo entiendo Pero Agradecido Con el de arriba Ahora Aquí arribita Hay un desafío Entonces Simplemente Vamos a Subirlo Ahí está Es de los globitos Ok Uno Dos Tres Está muy cool Porque es de los viejitos Les digo Es como mucha Nostalquia Bueno así lo siento yo Ahora ya para el último Cofre de esta ruta Vamos a Dirigirnos con Estos Tigres Y este Cofre extraño Ya está Listo Ok Ahora solo para que tengan En cuenta Que deben ser 251 De cofres Como les decía Esta es la ruta Más pesada Entonces ya de aquí Lo que sigue Es fácil Igual si quieren Tomen descanso Y seguimos Ok para la ruta Que sigue Va a ser todo esto Alrededor del monte Xuanlian Bueno Aquí por el lado Derecho Si logran observar Aquí hay un cofre Resguardado Por lo que son Enemigos Vamos a matarlos Ok Listo Ahora Aquí por el lado Derecho Está Otro cofre Normalito Agarramos Ahora Apuntando Al norte A la izquierda Exacto Aquí está Este cofre Que es el que Logramos Cuando hicimos La quest Una de muchas Ahora Vamos al sur A la Izquierda Aquí en este huequito Recuerden que aquí Hicimos una de las Misiones De Del mundo Y pues nos dieron Este cofre Extraño Ahora Lo que es esta Estatua Realmente Si la vamos a Ocupar Entonces Vamos a avanzar Por aquí Ahorita vamos a tomar Este también Bueno Vamos a colocarlo Aquí este Tomamos este Otro Y lo colocamos Igualmente Aquí Ahora un poquito Al sur A la Derecha Aquí está La otra Estatua Pero primero Vamos a matar Al Hillichur Ahí está Ahora sí Tomamos Lo que es El Es que no sé Que sea La verdad Y lo colocamos Aquí Listo Ahora Vamos a basarnos En la corriente De viento Pero antes De Tomamos aquí TP De La carpa Soltamos Y tomamos Este cofre Que también es De una quest Ahora de aquí Vamos a tomar TP De regreso Ahora Aquí a un ladito Igual Pueden soltarse Y tomar Este TP Apuntan aquí Y aquí está Este cofre Ok Ahora Apuntan Hacia aquí Disparamos Hacia este punto Bueno Pueden tomar Este TP También Disparan Y tomamos Este otro cofre Que también es De una quest Listo Ahora Tomamos este TP Disparamos Aquí arriba Y aterrizamos Aquí En este Desafío Bueno Vamos a comenzar Realmente Está muy sencillo Solo es estar Brincando Entonces Entonces Ya está Ok Listo Ahora para el siguiente Vamos a irnos Al sur A la derecha Y tenemos Que buscar Lo que vendría Siendo Un desafío Ok Ahí está Desafío De Tiempo Ok Para este Está Relativamente Fácil Entonces Vamos a hacerlo Ok Activamos Activamos Ok Listo Ya está Ahora Vamos a tomar Aquí en el norte Esto Tomamos el búho Vamos a colocar Este Ok Lo que queremos Es tomar La resonancia De una vez Ahora Entramos Vamos a colocar Lo que es Este Un TP Aquí Y vamos a colocar Otro TP Aca Ok Aquí es Uno Dos Tres Listo Que sea rápido Porque Eso verde Tiene tiempo Si se tardan Desaparece Básicamente Ahora Al norte A la izquierda Hay una zona Contaminada Entonces Matamos enemigos Para purificar Ok Activamos Y ya está Ok Este se me hizo Bastante interesante Este ha sido El más retador De todos Básicamente Ya está Ahora si Revisamos Lo que es la ruta Deberíamos De tener 264 Así estaría bien Ok Si quieren tomar Descanso Hágalo Y si no Vamos con la Siguiente ruta Ok Vamos a comenzar Desde esta zona Justo Por este Desafío Ya está Vamos a soltar La lámpara La regresamos Y la soltamos Listo Esta Está sencilla Así que Ya está Ahora Bueno Primero vamos Para ese lado Ya está Vamos a dirigirnos Hacia Este desafío De Creo que es De tiempo O es De combate Es de tiempo Bueno Vamos a comenzar Aquí Soltamos Igual Brincamos Y está Avanzamos Avanzamos Que hay Otro Otro Soltamos Listo Ya está Ahora A la derecha Del mapa En el campamento De Hillichurr Pero de momento Vamos a Disparar Hacia este lado Ok Ya que solamente Maten A los que Están alrededor Alredor Que no sé Si era el Chamán O si eran Los Hillichurr Pero bueno Ahora como pueden ver Hasta que matemos A Los Hillichurr Va a aparecer Este El aguachul Ok Matamos Estos También Listo Ya está Ahora Vamos Hacia El norte Y aquí hay otro cofre Resguardado por ladrones Vamos a matarlos Igualmente Listo Ahora Al norte A la derecha Aquí se alcanza Ver este Desafío de tiempo Que realmente Está Sencillo Solamente Pónganse Un arquero Ok Ya está Bueno Para este Vamos a tener que romper Todas Las burbujas Todas Todas Ok Aquí está Una más Aquí está Listo Aquí está Esta otra Esta otra Y esta otra Hasta que la rompan Va a abrir este portal Y Los va a llevar Directamente A todos los partículas Básicamente Listo Ya está Ahora Al norte A la izquierda Aquí hay Healy Churls Cavando Nosotros haremos Lo mismo Ya está Bueno De aquí vamos Al TP De la izquierda Ok Aquí Al sur A la derecha Aquí vamos a encontrar Este Diamantito Que ya saben Que es igual A Cofres Ok Ya está Tocamos Y listo Igual les digo Habrán cofres de moras Porque Van a necesitarlo Los que quieran Tener la exploración Al 100% ¿No? Ok Tomamos El TP Disparamos Hacia Al sur Y Aquí Encontraríamos Lo que andría Siendo El búho Y Tenemos que buscar Esta Ah Ok La flor Ok Igual la flor La pueden tener Todo el rato Que quieran Lo importante Es que pongamos Aquí un TP Ajá Un TP Y Otro De este lado Tal vez Igual Pueden poner Uno aquí En dado caso De que Podemos regresar Rápido Bueno Que prendamos Estos Tomamos TP De aquí Y Tomamos TP De acá Ojito Es como Una Cinemática Ok Bueno Ya está Listo Ok Ahora de regreso Vamos Hacia Esta cueva Aquí Hay un Dragarto Que tenemos Que matar Para Otro Cofre Ok Ya está Abrimos Bueno Terminamos Por esta zona Ahora vamos A tomar El TP En Aquí Ok Aquí Al sur A la Izquierda Está Un campamento De Hillichors Tenemos Que matar A todos Obviamente Por si acaso Matamos También A estos Ok Ahora Si Matamos A los Que están Acá Listo Listo Ok Ya quedó Listo Ok Ahora vamos a salir Y nos dirigiremos Hacia la derecha En este Cofre De sellado Ok Como pueden ver Es de Totems Para esto Vamos a tocar Aquí Igual podemos Disparar Ok Está prendido Este Y supongo Que prendemos Este Ya está Ok Ahora vamos A pasar Aquí al norte Y Vamos a purificar Esta zona Ok Ok TP Ok Igual TP Listo Ya está Ok De aquí Vamos a tomar La estatua Los siete Ahora para este Vamos Vamos a ir El sur Sur A la izquierda Y aquí está Un desafío Pero Tiene Partículas No viene El símbolo Como tal Ok Aquí vamos Ok Un poco más Ok Parece ser Que es para Apenas activarlo Ok Está bien Está bien Bueno Vamos a darle Ok Ya está Ok Vamos al sur Brincamos Y Parece sencillo Simplemente Vamos a colocar Flor dulce Y Listo Ok Bueno Para algunos De estos cofres Recuerden que también Fue de una quest Entonces Igual Ya deben de tenerlos Para solamente Tomarlos Ok Ahora por aquí Recuerden que estaba Un desafío De tiempo Uy Casi Bueno Vamos a comenzar Aquí hay uno Disparamos Tomamos el TP Ok Y Soltamos Listo Ya está Ok Aquí En este agujero Aquí hay un cofres Recuerden Ahora vamos a Sobre esa zona Y Preparen a su Arquero Bueno Vamos a darle Primero aquí Ok Sigamos con este Uno Dos Ok Ok Aquí hay otro Ok Ok Voy a Dispararle Este Ok Ya está Despertamos A guardián Igual Sirve Ya está Ahora A la Derecha Del mapa Vamos a Vamos a avanzar Por acá Y Aquí hay un Bueno Es como Un desafío Es un puzzle De puras antorchas Sencillo Ok Vamos a comenzar Con el primero Vamos a disparar Aquí Ok Uno Aquí estaría El segundo Dos Dos Ok Tres Y Cuatro Listo Ok Ahora A la derecha Se alcanza A ver Que hay un Silly Atrapado Y también Está Resguardado Por Ladrones Otro Tesoro Ok Ya está Ok Abrimos Y Vamos a Llegar el Silly Básicamente Abran los Cofres de Mora Les digo Para llenar La exploración El que desee Ok Ok Bueno Ahí está El siguiente Está por este lado Listo Ok Aquí estamos En la Mera entrada De la Ciudadela Shizang Ok Un cofre Está aquí Enseguida Solamente Es cuestión De escalar Ya está Ahora Puede irse Por este lado Escalar Escalar Y vamos a Resolver Este puzzle Ahora Para este puzzle Ojito Tome la Bolita Y Ahora sí Activamos Ya está Listo Ahora Vamos a escalar Un poquito Tenemos que subir Esta Montaña Y aquí está Otro Desafío Del búho Ok Comenzamos Bueno Para este Vamos a Colocar Lo que es El TP Que Disparamos Tomamos Lo mismo Aquí vamos a Colocar Un TP De Carpa Ok Aquí está Listo Ahora A la A la A la Izquierda Bueno Volpen Tomar Este TP Por este Lado Hay un Cofre sellado Por enemigos De los Tigres Matamos Listo Ahora A lo que Vendría Siendo Al Sur Aquí Otro Cofre Sellado Primeramente Vamos A Acabar Aquí Ah ok Esta Carbita Ahora Esta Cosa Ok Vamos Para Esta Zona Y Vamos A Colocar La La Tacita Aquí Y Listo No Si Ah Probarte Y Pues Ya está Ok 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 Ahora Aquí al norte Está Este Desafío De Tiempo Y Y Y ya está 58 Partículas Aunque Parece Mucho Realmente No está Complicado Lo que Tiene Es que es Tardado Tedioso Tiene que Esperar Todo El tiempo Pero Complicado No está Ok Aquí están Disparamos Ok Les digo Sencillo Ok Ok Disparamos Y Nos van a dar Un super cofre ¿Verdad? Ah no Es que Genshin Está bien mal Para dar Los cofres No sé Ya dije Este cofre Van a hacerlo Lujoso Que a veces Matas a un jabalí Te dan un lujoso Haces un super puzle Y te dan un cofre Pedorro De dos protogemas Ok Ya está Igual ahí está Ok chicos Solo para que sepan En este punto Deberíamos de tener 293 cofres Ok Tomamos un descanso Y continuamos Ok como les he estado comentando Ya solamente quedan Dos rutas pequeñas Entonces vamos a comenzar El TP sería aquí Valle de Chenyu Montañas meridionales Ok para este Vamos a tomar el TP De los pescaditos Ya está Disparamos Disparamos Jalamos Disparamos No sé si lo podemos Alcanzar Ok Igual podemos Disparar Jalar Disparamos Y aquí se encuentra Un desafío Del tiempo Listo Ok Vamos a Comenzar Son media partículas En menos de 40 segundos Ok Ok Tomamos TP Tomamos TP Aquí Disparamos Y Disparamos Y tomamos Ya está Disparamos Listo Ok Ahora vamos a tomar Aquí el TP De la carpa Apuntamos Apuntamos Disparamos Acá arriba Ok Seguimos avanzando Y aquí Hay un cofre Resguardado Por lo que son Los tigres Vamos a matarlos Listo Ya estaría Ok Ahora Vamos a avanzar Desde este lado Para lo que es Al norte Recuerden que Esto es parte De la quest Entonces Aquí no No se van a ahogar O sea Básicamente no pasa nada Y recuerden que Este cofre Nos lo dieron Por la quest Entonces Ya está Solamente lo tomamos Ahora A la derecha Del mapa Para este lado Aquí Igualmente Hay otro cofre Entonces vamos a tomarlo Matamos a los Killagers Ok 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 Terminamos ya Con esta zona Ahora vamos con el TP subterráneo Que está aquí Enseguida Al norte Se llama Estanque Shenlong Ok Ahora vamos a dirigirnos Hacia el norte La forma La forma del mapa Pareciera como Un pulpo Con tentáculos Entonces Es una manera Fácil de verlo Ok Haremos cofre Ok Ahora vamos a Avanzar Les digo Recuerden tomar las cajitas Porque La exploración No se hace al 100% Y vamos a entrar aquí Y es una emboscada Como siempre Listo Ok Vamos a regresarnos Al TP Ok Ahora Van a lanzarse Hacia este Rumbo Vamos a ir Hacia el sur Y Vamos hacia este punto ¿No? Aquí está Este cofre Nada de trampa Simplemente Aquí está Ok Ahora vamos Hacia La derecha Del mapa Vamos a entrar Hacia esta cueva Aquí tomamos TP Disparamos Para acá abajo Este cofre Igual Es un cofre De quest Entonces O ya lo tienen O igual ¿No? Ya Aquí lo vamos a tomar De todas maneras Ok Tomamos el cofre Ahora sí Entonces Y Vamos a tomar Los TP De aquí Ok Salimos Salimos Disparamos Y vamos Hacia Esta zona ¿No? No sé si recuerdan Pero este cofre Ya lo hicimos De hecho les dije Por lo que sea Junten los tres Y junten los tres Silis Igual era de la quest ¿No? Pero Se juntaban tres Silis Aquí Y ya está Este cofre Y está este otro Cofre Que es también Un puzzle De la quest Entonces Simplemente Vamos a tomarlo Ok Ya nada más Queda una zona Entonces vamos a tomar El TP De aquí Ok Para este Vamos a entrar Hacia esta zona Aquí también fue Una quest Abrimos A lo mejor porque está cerrada Piensa que ya no se puede entrar Pero realmente Si se puede Ok Vamos a Irnos todo Derecho Aquí Para este Vamos a Romper todos Los Espantapájaros O como quieran llamarle Estas cosas Y listo Ok Media vuelta Pero Ok Ahora vamos Hacia La entrada Aquí recuerden que estaba cerrado En cuanto lo abrimos Tenemos este cofre Ok Aquí también hay otro Cofre Que desbloqueamos Por la quest Por la misión Entonces pues ya está Ahora vamos Por los niveles De abajo Ok Tomamos cofre Igual Si quieren tomar el TP Háganlo Pero para mi es más rápido Así El TP es aquí enseguida Ahora antes de tomar este cofre Vamos a la izquierda Ok Pongan atención Porque Bueno para mi esto es importante Aquí Hay un cofre Que realmente no te da protogemas Pero te da una espada de hierro oscuro Igual Para los que no sepan Para mi esto es como una reliquia Entonces Si lo quieren poner como candado Para que no se utilice Y ya está Lo digo Que lo quiero utilizar Está bien Pero es como Un coleccionable Básicamente Una te la daban en Monsters Creo Ok Tomamos el TP Vamos a disparar aquí Tomamos esta pieza Y La vamos a colocar aquí Es básicamente Li Liyue O sea Era Estos puzzles eran súper viejísimos Me encantan Les digo Me trae mucha nostalgia Ok Este es un desafío Secreto Entonces Vamos a tocar La estela Listo Yo con estos personajes La hago Pero Si en tu exploración No hay personajes fuertes Llévate los más fuertes Que tengas Ok La descripción de la estela Aparece mostrar realmente Un dibujo con espada Ok Y empezamos Nueve enemigos En Dos minutos Ok Ok Ojito que me quedaron 40 segundos Entonces está complicado Está complicado Ok, yo voy a abrir esto de una vez ya Ah, qué delicioso Ok, ahora para este lado Hay otro Vamos a subir aquí Ah, no, es para acá, perdón Abrimos Y les digo, tomen todas estas Me lo van a agradecer después Para los locos que les gusta tener la exploración al 100% Yo literalmente los cofres lo hago por ustedes, literalmente Lo hago por las rotoyemas Para los free to play No me interesa realmente Tener la exploración al 100% Ok, como pueden observar Se abrió otro desafío básicamente Bueno, aquí vamos Ok, el primero era la espada Ahora vamos con lanza Este es tan sencillo Realmente Pueden ponerse un Song Lee No sé qué tanto pegue esta cosa Pero Ya saben mi tip Manténganse en medio Mantenerse en medio Es lo mejor que pueden hacer Ok Ajá Ajá Ah Bueno, ni siquiera pega tanto realmente Si dijeras Bueno Este Te va Pega mucho O sea, no sé Tajos de 8000 O no sé Pues que Así como la de Yamiko Recuerdan La Misioner Conte y la Soma Que solamente te pueden golpear 3 veces Eso me hubiera gustado mucho Pero realmente no O sea Chorrito pedorro De Los super De los nerfs Estos que te Que ni duele Saben como Bueno Ok Tomamos el logro Y como pueden observar Deberíamos de tener en este punto 312 cofres Ok Ya nada más queda una ruta Entonces Vamos por ella Ok chicos Ya estamos con la última ruta Vamos a empezar con STP Todos los cofres son alrededor de esa zona Ok Ok Ahora Esto es de parte de la quest Igualmente Entonces Vamos a golpear aquí el tótem Ok No tomen el tp Realmente Es inútil en este caso Tocamos este Derecha Y Finalmente con este último Sería Arriba Derecha Izquierda Bueno Lógicamente Esto es desde la perspectiva De cada quien Pero Para mi sería así Ok chicos Ahora si tomamos el tp de aquí Ok chicos Ahora vamos hacia el sur del mapa Vamos básicamente Por el cofre Que no tomamos De la zona Contaminada Que hace ese Lagochorla ahí Ok Ok Vamos hacia el sur Ok Aquí hay unos Tigres Cofres guardados Listo Bueno Ahora apuntarnos hacia el sur Vamos a tomar este Tp de carpa Disparamos Y comenzamos Este desafío De combate Ok Me distraje un poquito Más que nada Porque Al parecer Si se te llena La mochila Ahora en vez de que se caiga Creo que te elimina Las cosas Ok Este desafío me gustó La verdad Estaba Desafiante Bueno Yo porque tengo personajes Que ni eran Ni al caso Pero Se nota que si está Está cool pues Ahora Vamos a avanzar Hacia el norte Y ahí se logra ver Lo que es un Cofre sellado Junto Con un puzzle Ok Para este Está Relativamente Sencillo No voy a utilizar Yela Ni Scaramouche Para que vean Que si se puede Solamente es correr Y tocar Todas las piedras Ok Bueno Vamos a comenzar 1, 2, 3 4 5 Siempre que no Quiera que me dijeran Ah Cono es que Tienes personajes No Está Facilito Ahora para esto Vamos a avanzar Hacia lo que es Al norte Odeando al mapa Y aquí Un cofre sellado Por lo que son Cangrejos Ok Ok Ahora de aquí Vamos a tomar el tpeo Otra vez acá A este lado Bueno Ahora Aquí a la izquierda Están estos Enemigos de agua Vamos a tener que matarlos Para Desactivar el totem Ok Igual no sé si Prendí este ya Pero Si no Ustedes Prendanlo con El arco Ahora yo Prendo este Y prendo este último Ahora tomamos este cofre Y vamos a eliminar A todos los creatures Que Están apareciendo aquí Y ya con esto Se desbloquea Este piso Ahora de aquí Igual Si Si quieren Vamos a hacerlo De manera manual Ok Con este Pingüino Búho Como quieran llamarle Le va a dar Un super salto Igual Otro Super salto Lo mismo Lo mismo Y vamos a Golpear este búho Y tomamos el cofre Ahora apuntando Hacia el sur Vamos a dirigirnos Hacia este desafío De Tiempo Es tomar un cofre En menos de 30 Segundos Está super sencillo Entonces pues Ya está Listo Y se abre un portal ¿No? Ahora después de aquí Este Portal O como quieran llamarle Nos va a llevar Hacia ese desafío De De búho Ok Ahora que no los Intimide Simplemente Vamos a colocar Un TP de carpa Aquí Tomamos Apuntamos 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 Y disparamos Aquí abajito Traten de irse Por los que están Pues arriba ¿No? Listo Ya está Ahora después de aquí Vamos a buscar Los TP de carpa Y disparamos Disparamos Aquí todo Desafío del búho Para este simplemente Brincamos Ok Uy Cuidado Ok Mucho Cuidado Activamos TP Ok Supongo Que Vamos para acá Listo Y regresamos A Pues la zona Principal Ahora para esto Para agarrar poquito Tiempo Vamos a tomar El TP De aquí Ok Vamos a Poder Estar Rocas Y aquí hay un desafío De tiempo Ok 15 Partículas Soltamos Ok Tomamos Listo Listo Ahora Vamos hacia esa Otra montaña Ok Subimos Brincamos Escalamos Y aquí está Un puzzle De lámpara Generalmente Está súper Sencillo Ya está Ok La cosa no termina Ahí Estos están Prendidos Ok Pero bueno Vamos a avanzar hacia este punto Y aquí hay otra Lámpara Vamos a Soltarla Ok De aquí Vamos a regresarla Otra vez Y ahora La vamos a colocar De ese lado ¿No? Vamos a volar Y tomamos Listo Cofre Lujoso Ahora vamos a apuntar Hacia la derecha Del mapa Vamos hacia este punto Tomamos El TP De la carpa Disparamos Otro TP Disparamos Y desde este punto Lo que haremos Lo que haremos es Sacar la flama Y apuntar Hacia estos dos Bueno Igual Podemos regresarlo Y ya está Ahora Aquí a la izquierda Del mapa Vamos a escalar Aquí se encuentra Un desafío De De Búho Bueno Bueno Vamos a comenzar Ok Para este Vamos a soltar Aquí un TP De De Carpa Disparamos Aquí Aquí está El búho Vamos a poner TP Más unos Por este lado No lo vamos a poder ver Por el árbol Pero Igual Listo Ahora apuntando Hacia el norte Aquí vamos a ver Un Pues un cofrecito ¿No? Normal Listo Ahora A la derecha Del mapa Aquí va a haber Un cofre Sellado Por enemigos Vamos a matarlos Listo Ahora Apuntando Hacia Al sur A la derecha Ahí está Un cimarroncito Viendo Lo que son Los globos Vamos a Investigar Y Pues ya está Uno Dos Tres Listo Ahora Apuntando Hacia el norte Está Este desafío Del tiempo Vamos Para allá Abre el cofre Si van a llegar Solamente Láncense Y Escalen No son flojos Yo lo hago Por el tiempo Pero 16 15 segundos De sobra Si van a llegar No pasa nada Igual Con Sean Yung Kazuka 20 mil Personajes Que puedes Hacer Trampa Ahora Apuntándose Al norte A la izquierda Está Un desafío De Combate Activamos Y Vamos a darle Este Está sencillo Es un desafío Más Bueno Ya no me asquería Este cofre Que está A la derecha Del mapa Bueno Para esto Igual No sé si Que haya Ok La mejor Con Escaramuy Es lo mismo No La velocidad Pero bueno Ok Simplemente Vamos a disparar Aquí Un carpa Disparamos Y Tomamos Estas partículas Ok Disparamos Aquí Vamos a volar Muy importante Asegúrense De que Si están Tomando Todas las Partículas Para No cometer Ningún error Ok Bueno Vamos Para acá Volteen A ver Si falta Algo Ok No falta Nada Disparamos Ok Volteen A ver Miren Aquí Por ejemplo Faltaron Dos Partículas Ya está Ahora sí Relajadamente Podemos tomar El Portal Y ahora Aquí Esto sería Lo último Entonces Ya está Chicos Felicidades Hemos terminado La ruta De cofres Lo han hecho Bien Lo han hecho Bien Chicos Vamos A agarrar El cofre Listo Ya está Ok Chicos Ahora entonces Si pueden observar Aquí tenemos Un total De 333 Cofres En lo que Es el Valle De Chenyu Hay Algunos Cofres Que son Demoles Y esto No lo voy A tomar Obviamente Y también Hay otros Cofres Que Ahí están Pero No los Cuentan Como el Valle Chenyu Ahora Si les Muestro El mapa Como pueden observar Tenemos 100% Tenemos 100% Y aquí Tenemos 97% Lo que les comentaba Que tomarán Cofres De moras Más Las carpas Todo eso También es Exploración Les digo Yo no lo voy a llenar 100% Porque pues Yo solo quiero Protogemas Cofres Y ya está Ok chicos Voy a volver a hacer La ruta Del cofre Extra Porque al parecer No está grabando Aquí Don Don Bueno Ok Volvemos A empezar La ruta Es al norte Si la llegamos A ver Pero no entramos Ok Bueno Pasamos aquí Por los Killichur Ignoramos Y ya está Realmente no está Complicado No es un puzzle Complicado Como tal Solo es Aplicar Geo aquí Aplicar Geo aquí Geo y Geo Te activas Este cofre Y Abran Van a notar Que este cofre No lo van a contar O sea No va a decir 3-3-4 Va a seguir Diciendo 3-3-3 Entonces Por eso les decía Que es un cofre Extra Más que nada Es porque está En la región Vieja Del Iue Bueno Otra cosa Que les iba a comentar Que también se me olvidó Es que Está padre este lugar Porque es como Un tipo Easter egg Donde está Esta lanza Que es de De Shenge O también De los adeptos De la banda De lo que es Shao Los que se le murieron Pues Aquí está Para los que les gustan Las teorías Aquí Tiene este regalito Ok Ahora si vamos Con el recuento De protogemas Ok Dijimos que empezamos Con 2.268 Protogemas Ok Esto lo vamos a restar Entre 3.302 Y da un total De 1.084 Pero Pero Como pasó un día Yo tengo la vendil lunar Entonces son 90 Vamos a quitarle 90 Y el resultado final Son 944 De protogemas Ok En esta segunda ruta Hay más protogemas Que en la primera Y ahora si sumamos Las protogemas De la parte 1 Con la primera Esto nos da Un total De 1672 protogemas Gente Esto equivale A 10 pools Esta ruta De cofres Equivale A 10 pools Una multi Entonces yo Literal Recomiendo Que la hagan Por mi lado Está bastante bien Y ahora me voy a volver Loco Literal Me estuvieron comentando Ah que está muy pocho El contenido De este parche Y no sé qué Banda Me puse a revisar Literal Este parche De Valle Chenyu Tiene 100 cofres Más Que el parche 4.2 De Fontaine O sea en Fontaine Solamente fueron 205 cofres Aquí fueron 333 Entonces Yo así no me Pujo Diciéndoles No es que Me estoy tardando Aunque se me hace Una ruta normal No banda No era normal Eran 100 cofres Más Entonces Agarren el pedo Ok chicos Yo creo que voy a terminar Aquí en esta zona Me gustó mucho Como terminaría Entonces Eso es todo por mi parte Espero que esta guía Les haya servido Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!